El Senado evalúa la crítica a situación económica y de seguridad que están atravesando gran parte de los concejales del país. Derecho a una pensión, seguridad social y programas de capacitación para los concejales piden los senadores. Hay 12.400 ciudadanos, los concejales de Colombia, el 90% de ellos en los municipios más pequeños. Son servidores humildes, que no tienen seguridad social, que no tienen garantía de salud, que no tienen garantía de vivienda. El salario que reciben aseguran no corresponde a su labor social y política. Hay municipios en los que los concejales no alcanzan a ganar ni siquiera el salario mínimo. Tampoco existe garantía de protección para su seguridad. En esos lugares apartados, los concejales terminan sus sesiones a medianoche, se tienen que regresar a sus casas en una motocicleta estando amenazados. Senadores aseguran que darán una amplia discusión en el Congreso para fortalecer la calidad de vida de los concejales. Gracias.